¿Qué haces esto? Dios mío de mi gai Es que, mister, voy entrando por aquí y digo, ¿qué es esto? ¿Qué jeri del buzón? ¿En nuestro buzón? En el... Para meter la mano y sacar las cartas Pero es una broma esto, ¿no? ¿Se mete dentro? Se mete dentro ¿Qué hace dentro? ¿Por qué se mete dentro? Qué heavy Coge las cartas, Uri, va Hay un pánico ¿En serio? ¿Qué hago? Hostia, pues menos porque no hemos abierto, ¿no? Hola, es que esto es muy peligroso No, lo podemos dejar aquí, ¿eh? ¿Está dentro? Se ha apalancado dentro Pues menos mal que no abrimos así por la cara Yo me cojono Hola, me cago en la hostia No, 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 no